Burke, Formas de hacer historia, capítulo 1, Obertura, la nueva historia, su pasado y su futuro, Peter Burke. En la última generación, aproximadamente, el universo de los historiadores se ha expandido a un ritmo vertiginoso. La historia nacional, predominante en el siglo XIX, ha de competir ahora para atraer la atención con la historia mundial y la local, confiada en otros tiempos anticuarios y aficionados. Hay muchos campos nuevos, sostenidos a menudo por revistas especializadas. La historia social, por ejemplo, se independizó de la económica para acabar fragmentándose, como algunas nuevas naciones en demografía histórica, historia del trabajo, historia urbana, historia rural, etc. A su vez, la historia económica se excindió en antigua y nueva. La nueva historia de la economía de las décadas de 1950, actual en edad adulta, si no proyecta, es demasiado bien conocida como para que necesitemos examinarla aquí. También se ha producido un desplazamiento. En el interés de los historiadores de la economía, desde la producción al consumo, desplazamiento que dificulta cada vez más la separación entre historia económica e historia social y cultural. La historia de la gestión empresarial es objeto de un nuevo interés que desbuja incluso bórrica y administrativa. La historia de la economía se ve amenazada por los envites lanzados por un empeño joven pero ambicioso. La historia del medio ambiente conocida a veces con el nombre de ecohistoria. La división afecta también a la historia política, excindida un solo en las llamadas escuelas altas y bajas, sino también entre los historiadores preocupados por los centros de gobierno y los interesados por la política del hombre de la calle. El territorio de lo político se ha expandido en el sentido de que, siguiendo a teóricos como Michel Foucault, los historiadores tienden cada vez más a analizar la lucha por el poder en el plano de la fábrica, la escuela o incluso la familia. El precio de semejante expansión es, sin embargo, una especie de crisis de identidad. Si la política está en todas partes, ¿qué necesidad hay de historia política? Los historiadores de la cultura se enfrentan a un problema similar al alejarse de la definición estrecha, pero precisa, de cultura en cuanto a arte, literatura, música, etc., y acceder a una definición de su campo más antropológica. Es uno de los motivos por los que se habla de nuestra época como tiempo de crisis en la conciencia histórica o en el método historiográfico. El capítulo correspondiente a postmodernismo se deduce en otras razones. En este universo en expansión y fragmentación se da una progresiva necesidad de orientación. ¿Qué es eso que ha llamado nueva historia? ¿Hasta qué punto es nueva? ¿Es una moda pasajera o una tendencia a largo plazo? ¿Sustituirá, por voluntad o por fuerza, a la historia tradicional o podrán coexistir en paz ambas rivales? El propósito del presente volumen es dar respuesta a estas cuestiones. Un reempaso exhaustivo de las variedades de la historia contemporánea no habría permitido otra cosa que un análisis superficial. Por tal motivo, se tomó la decisión de centrar la atención en unos pocos movimientos relativamente recientes. Los ensayos dedicados a ellos se interesan en la práctica, al menos de forma implícita, por los mismos problemas fundamentales. Quizás sea útil comenzar abordando estos problemas y situándolos en el contenido de cambios a largo plazo en historiografía. ¿Qué es la nueva historia? La expresión, la nueva historia, resulta más conocida en Francia que en cualquier otra parte. La nouvelle histoire. Es el título de una colección de ensayos dirigida por el ilustre medievalista Jacques LeGolf. LeGolf ha contribuido también a editar una masiva colección de ensayos en tres volúmenes sobre el tema nuevos problemas, nuevos enfoques y nuevos objetos. En estos casos está claro qué es la nueva historia. Se trata de una historia Made in France, el país de la Nueva Barre, la Nouveau-Rome de la Nouveau-Cousine. Más exactamente se trata de la historia relacionada con la denominada E.coli de Anales, agrupada en torno a la publicación Anales Economies Societies Civilization, que en la década de 1990 cambió su nombre por el de Anales Histories Ciencias Sociales. ¿Qué es esta nueva historia? No es fácil dar una definición positiva. El movimiento recibe su unidad solo de aquello a lo que se opone, y las páginas siguientes demostrarán la diversidad de enfoques nuevos. Es por tanto difícil ofrecer algo más que una descripción vaga que caracterice la nueva historia como historia total, historia total o estructural. Así pues, se trataría quizás de imitar a los teólogos medievales cuando abordaban el problema de la definición de Dios y optar por una vía negativa. En otras palabras, de definir la nueva historia en función de lo que no es o de aquello a lo que se opone quienes la practican. La nueva historia es una historia escrita como reacción deliberada contra el paradigma tradicional. Según el término útil, aunque impreciso, puesto en circulación por Thomas Kuhn, el historiador americano de la ciencia, convendría describir ese paradigma tradicional como historia rankeana por el gran historiador alemán Leopold von Ranke, 1795-1886. Si bien el mismo estuvo menos constreñido por ella que sus sucesores, así como Marx no fue marxista, tampoco Ranke fue rankeano. También podríamos dar a este paradigma el nombre de visión de sentido común de la historia, aunque no para elogiarla, sino para recalcar que a menudo, demasiado a menudo, se ha supuesto que era la manera de hacer historia y no se consideraba, cambio de página, una forma más de abordar el pasado, entre otras varias posibles. Por razones de sencillez y claridad, podríamos resumir en siete puntos la oposición entre historia vieja y nueva. 1. Según el paradigma tradicional, el objeto esencial de la historia es la política. De acuerdo con la concluyente frase victoriana de C. John Sayley, Catedrático Regio de Historia en Cambridge, la historia es la política del pasado, la política es la historia del presente. Se suponía que la política se interesaba fundamentalmente por el Estado, en otras palabras, era nacional e internacional, más que local. Sin embargo, también incluía la historia de la Iglesia en cuanto a institución y lo que el teórico militar Carl von Clausewitz definía como la continuación de la política por otros medios. Es decir, la guerra, aunque el paradigma tradicional no excluyera del todo otros tipos de historia, como por ejemplo la historia del arte o de la ciencia, eran relegados en el sentido de considerarlos periféricos a los intereses de los auténticos historiadores. La nueva historia, por su parte, ha acabado interesándose por casi cualquier actividad humana. Todo tiene una historia, escribía en cierta ocasión el científico J.B.S. Haldán. Es decir, todo tiene un pasado que, en principio, puede reconstruirse y relacionarse con el resto del pasado. De ahí la consigna de historia total, tan cara a los historiadores de los anales. La primera mitad del pasado siglo XX fue testigo de la aparición de la historia de las ideas. En los últimos 30 años hemos visto un número notable de historias sobre asuntos que anteriormente se consideraban carentes de historia. Por ejemplo, la niñez, la muerte, la locura, el clima, estudiado por Richard Groff en el capítulo 11. Los gustos, la suciedad y la limpieza, la gesticulación, el cuerpo, como muestra Roy Porter más adelante en el capítulo 10. La feminidad, analizada por Jan Scott en el capítulo 3. La lectura, estudiada por Robert Danton en el capítulo 7. Y el habla y hasta el silencio. Cambio de página. Ha querido que aquello que antes se consideraba inmutable se vea ahora como una construcción cultural, sometida a variaciones en el tiempo y el espacio. Merece la pena recalcar el relativismo cultural implícito en todo ello. El fundamento filosófico de la nueva historia es la idea de que la realidad está social o culturalmente construida. El hecho de que muchos historiadores y antropólogos sociales compartan esta idea o hipótesis ayuda a explicar la reciente convergencia entre ambas disciplinas, de la que hablan más de una vez los capítulos que siguen. Páginas 125, 156, 157. Este relativismo socava además la distinción tradicional entre lo central y lo periférico en historia. Dos. Los historiadores tradicionales piensan fundamentalmente la historia como una narración de acontecimientos, mientras que la nueva historia se dedica más al análisis de estructuras. Una de las obras históricas más famosas de nuestro tiempo, el Mediterráneo, de Fernand Braudel, se desinteresa por la historia de los acontecimientos, considerándola simplemente la espuma sobre las olas del mar de la historia. Según Braudel, lo que verdaderamente importa son los cambios económicos y sociales a largo plazo y los cambios geohistóricos a muy largo plazo. Aunque recientemente se ha producido cierta reacción contra este punto de vista, analizado en las páginas 325 y 343, y los acontecimientos no se despachan con la ligereza habitual hasta el momento, sigue tomándose muy en serio los diversos tipos de historia de las estructuras. 3. La historia tradicional presenta una vista desde arriba, en el sentido de que siempre se ha centrado en las grandes hazañas de los grandes hombres, estadistas generales y ocasionalmente eclesiásticos. Al resto de la humanidad se le asignaba un papel menor en el drama de ley. La existencia de esta regla se revela en la reacción. Cuando el gran escritor ruso Alexander Pushkin trabaja en el relato de una rebelión campesina y su cabecilla Pugachev, el comentario del zar Nicolás, fue que personas como esa no tienen historia. Cuando en la década de 1950 un historiador británico escribió una tesis doctoral acerca de un movimiento popular en la Revolución Francesa, uno de los examinadores le preguntó ¿Por qué se preocupa usted por esos bandidos? Por otra parte, según muestra Jim Sharpe en el capítulo 2, cierto número de nuevos historiadores se interesan por la historia desde abajo, es decir, por las opiniones de la gente corriente y su experiencia del cambio social. La historia de la cultura popular ha sido objeto de considerable atención. Los historiadores de la iglesia comienzan a examinar su historia tanto desde abajo como desde arriba. Igualmente, los historiadores del pensamiento han desviado su atención de los grandes libros o las grandes ideas, el equivalente a los grandes hombres, siendo las colectivas o a los discursos o lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje del escolasticismo o del derecho consuetudinario. F. El ensayo de Richard Ture, capítulo 9, infra. 4. Según el paradigma tradicional, la historia debería basarse en documentos. Uno de los mayores logros del ranking fue su exposición de las limitaciones de las fuentes narrativas, llamémoslas crónicas, y su insistencia en la necesidad de basar la historia escrita en documentos oficiales procedentes de los gobiernos y conservados en archivos. El precio de este logro fue el olvido de otros tipos de pruebas. El periodo anterior a la invención de la escritura quedó descartado como prehistoria. Sin embargo, el movimiento de la historia desde abajo presentó por su parte las limitaciones de este tipo de documentación. Los registros oficiales expresan, por lo general, el punto de vista oficial. Para reconstruir las actitudes de herejes y rebeldes, tales registros requieren el complemento de otras clases de fuentes. En cualquier caso, si los historiadores se interesan por una diversidad de actividades humanas mayor que la que ocupó a sus predecesores, habrá de examinar una variedad también mayor de pruebas. Algunas de estas serán visuales, otras orales, verlo escrito por Gwen Prince en Iván Gáskel en los capítulos 6 y 8. Existen también la prueba estadística, las cifras de comercio, de población, de votantes, etc. La historia cuantitativa se dio probablemente en las décadas de 1950 y 1960, cuando algunos entusiastas pretendieron que los únicos métodos fiables son los cuantitativos. Se ha producido una reacción contra estas pretensiones y, en cierta medida, también contra sus métodos. Pero el interés por una historia cuantitativa más modesta sigue aumentando. En 1987 se fundó, por ejemplo, en Gran Bretaña, una asociación para la historia y computing. No sé qué es computing. La computación... bueno. 5. Según el paradigma tradicional expuesto de forma memorable por el historiador y filósofo R.G. Collingwood, cuando un historiador pregunta... cambio de página... ¿Por qué Bruto apuñaló a César? Quiere decir en quién pensaba Bruto para decidirse apuñalear a César. Este modo de explicación histórica ha sido criticado por historiadores más recientes por varios motivos. principalmente porque no consigue dar razón de la variedad de cuestiones planteadas por los historiadores interesados a menudo tanto como por acciones individuales, tanto por tendencias como por acontecimientos. Por poner un ejemplo, ¿por qué subieron los precios en España del siglo XVI? Los historiadores de la economía no coinciden en sus contestaciones a esta pregunta, pero sus diversas respuestas de la simple plaza, plata, crecimiento demográfico, etc., están muy lejos del modelo de Collingwood en el famoso estudio de Fernan Braudel sobre el Mediterráneo en el siglo XVI, aparecido en 1949. Solo la tercera y última parte dedicada a la historia de los acontecimientos plantea cuestiones remotamente parecidas a las de Collingwood. E incluso allí, el autor ofrece un tipo de respuestas muy diferente al hacer hincapié en las cortaprisas a que estaba sometido a su prioridad de su tiempo. De acuerdo con el paradigma tradicional, la historia es objetivo. La tarea del historiador es ofrecerle al lector los hechos, o como decía Ranke en una frase muy citada, contar cómo ocurrió realmente. Su humilde rechazo de cualquier intención filosófica fue interpretado por la posteridad como un orgulloso manifiesto en favor de la historia no sesgada. En una famosa carta a su equipo internacional de colaboradores en la Cambridge Modern History, publicada a partir de 1902, el director de la edición, Lord Acton, le pedía encarecidamente que nuestro Waterloo satisfaga por igual a franceses e ingleses, alemanes y holandeses, y que los lectores no puedan decir dónde puso su pluma uno de los colaboradores y dónde la retiró otro. En la actualidad, este ideal se considera en general quimérico. Por más decididamente que luchemos por evitar los prejuicios asociados al color, el credo, la clase social o el sexo, no podemos evitar mirar al pasado desde una perspectiva particular. El relativismo cultural se aplica, como es obvio, tanto a la historiografía misma como a lo que denominamos sus objetos. Nuestras mentes no reflejan la realidad de manera directa. Percibimos el mundo solo a través de una red de convenciones, esquemas y estereotipos. Red que varía. Cambio de página. Red que varía. De una cultura a otra. En tal situación, nuestra comprensión de los conflictos se ve aumentada por la presentación de puntos de vista opuestos, más que por el intento de expresar un acuerdo, como el caso de Actón. Nos hemos desplazado del ideal de la voz de la historia a la heteroglosía, definida como un conjunto de voces diversas y opuestas. Era, por tanto, muy pertinente que el presente volumen tomara forma de obra colectiva y que sus colaboradores hablaran distintas lenguas maternas. Siete. La historia rankeana fue el territorio de los profesionales. El siglo XIX fue un tiempo de la profesionalización de la historia, con sus departamentos universitarios y sus publicaciones como la Historician Seychelles y la English Historical Review. La mayoría de los principales nuevos historiadores son también profesionales, con la destacada excepción del difunto Philip Arias, a quien gustaba definirse como un historiador dominguero. Una de las maneras de describir los logros del grupo de los anales consiste en decir que ha mostrado cómo las historias económicas, social y cultural pueden estar a la altura de las exigentes pautas establecidas por ranke para la historia política. Al mismo tiempo, su interés por toda la gama de actividades humanas les estimula ser interdisciplinarios, en el sentido de aprender de antropólogos, sociales, economistas, críticos literarios, psicólogos, sociólogos, etc., y colaborar con ellos. Los historiadores del arte, la literatura y la ciencia, que solían atender sus intereses aislándose en mayor o menor medida del grupo principal de los historiadores, mantienen en la actualidad un contacto más habitual con ellos. El movimiento de la historia desde abajo refleja también una nueva decisión de adoptar los puntos de vista de la gente corriente sobre su propio pasado, con más seriedad de lo que acostumbraban los historiadores profesionales. Lo mismo vale para algunas formas de historia oral. Infra, página 172. En este sentido, la heteroglosía es también esencial para la nueva historia. ¿Hasta qué punto es nueva la nueva historia? ¿Quién inventó o descubrió la nueva historia? La expresión se utiliza a veces para aludir a procesos ocurridos en las décadas de 1970 y 1980, periodo en que la reacción contra el paradigma tradicional se extendió a todo el mundo, afectando a historiadores del Japón, la India, América Latina y cualesquiera otros lugares. Los ensayos recogidos en este libro se centran en ese periodo particular. No obstante, es indudable que la mayoría de los cambios ocurridos en historiografía en ambos decenios forman parte de una tendencia más larga. Para muchos, la nueva historia está asociada a Lucen Fevre y Marc Bloch, que fundaron en 1929 la revista Anales, para promocionar su enfoque y a Fernand Braudel en la generación siguiente. De hecho, sería difícil negar la importancia del movimiento encabezado por estas personas en la renovación de la historia. Sin embargo, en su rebelión contra los rankeanos, no estuvieron solos. En la Gran Bretaña, de la década de 1930, Lewis Namier y R.H. Tauney rechazaron la narración de sucesos en cualquier tipo de historia estructural. En torno al año 1900, Karl Lamprecht se hizo impopular en Alemania entre la profesión por su desafío al paradigma tradicional. La frase despectiva de Historia Ebenamentiel, Historia central en los acontecimientos, se acuñó en ese tiempo una generación antes de la época de Braudel, Bloch y Fevre. Expresa las ideas de un grupo de estudiosos en torno al gran sociólogo francés Emil Ducreheim, y su revista El Ané Sociologique, publicación que contribuyó a inspirar los anales. La misma expresión, nueva historia, tiene su propia historia, por lo que yo sé la más antigua del término data de 1912, cuando el académico James Harvey Robinson publicó una obra con este título. Los contenidos estaban a la altura de su etiqueta. La historia, escribía Robinson, incluye todo rastro y vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por el hombre desde su aparición en la Tierra. En otras palabras, Robinson creía en la historia total. En cuanto al método, la nueva historia, citó otra vez a Robinson, se valdrá de todos los descubrimientos sobre el género humano realizados por antropólogos, economistas, psicólogos y sociólogos. Este movimiento en favor de una nueva historia no tuvo éxito en aquel momento en Estados Unidos, pero el más reciente entusiasmo norteamericano por los anales se entiende mejor si recordamos este trasfondo local. No hay ninguna buena razón para detenernos en 1912, ni tan siquiera en 1900. Últimamente se ha defendido que la sustitución de una historia vieja por otra nueva, más objetiva y menos literaria, es un motivo recurrente en la historia de la historiografía. Este tipo de exigencias fueron planeadas por la Escuela de Ranke, en el siglo XIX, por el gran estudioso benedictino Jean Mavillon, que en el siglo XVII formuló nuevos métodos de crítica de las fuentes y por el historiador griego Polivio, quien 150 años antes del nacimiento de Cristo denunció a algunos de sus colegas tachándolos de meros retóricos. En el primer caso, al menos las pretensiones de novedad eran conscientes. En 1987, el gran historiador holandés Robert Fruin publicó un ensayo titulado La nueva historiografía, donde defendía la historia científica rankeana. El empeño por escribir una historia que fuera más allá de los acontecimientos políticos se remonta también muy atrás. La historia económica se asentó en Alemania, Gran Bretaña y otras partes de finales del siglo XIX como alternativa a la historia del Estado. En 1860, el erudito suizo Jacob Burghardt publicó un estudio sobre la civilización del Renacimiento en Italia, centrado en la historia cultural y que más que narrar sucesos describe tendencias. Los sociólogos del siglo XIX como Augusto Comte, Herbert Spencer, por no mencionar a Karl Marx, se interesaron en extremo por la historia, aunque despreciaran los historiadores profesionales. El objeto de su interés eran las estructuras y no los acontecimientos, y la nueva historia tiene con ellos una deuda que frecuentemente no reconoce. Aquellos a su vez son acreedores, a mediados sin aceptarlo, de algunos predecesores suyos, los historiadores de las ilustraciones, entre ellos Voltibón, Robertson, Vico, Mosser y otros. En el siglo XVIII, se produjo un movimiento internacional favorable a un tipo de historiografía no limitada a los acontecimientos militares y políticos, sino interesada por las leyes, el comercio, la manera de pensar de una determinada sociedad, sus hábitos y costumbres, el espíritu de la época. Seidgeis. En Alemania, en especial surgió un vio interés por la historia universal. El escocés William Alexander y Christoph Mainers, profesor de la Universidad de Gotinka, Centro de la Nueva Historia Social de Finales del Siglo XVIII, publicaron estudios sobre historia de las mujeres. Así, la historia alternativa analizada en la presente obra, tiene una alcunia razonablemente antigua, por más que sus tatarabuelos no pudieran quizás reconocer a sus descendientes. Lo nuevo no es tanto su existencia, cuanto el hecho de quienes la practican, sean ahora extremadamente numerosos, y rechacen ser marginados. Cambio de página. Ser marginados. Espero que quedo como en continuara. Ay, pausa. Problemas de definiciones. El propósito de este volumen no es hacer panegírico de la nueva historia, a pesar de que sus colaboradores coincidan en la validez, o de hecho en la necesidad de al menos alguna de sus formas, sino evaluar sus fuerzas y debilidades. El movimiento en favor de un cambio ha nacido de un amplio sentimiento de inadecuado del paradigma tradicional. Este sentimiento de inadecuación no se puede entender si no se mira más allá del gremio de los historiadores, a las transformaciones producidas a lo ancho del mundo. La descolonización y el feminismo, por ejemplo, son dos procesos que han tenido, como es obvio, una gran repercusión en la historiografía reciente, según dejan cumplidamente claros los capítulos escritos por Hank Wessling y Joan Scott. En el futuro, el movimiento ecologista tendrá probablemente una influencia creciente en la manera de escribir la historia. De hecho, ya ha inspirado cierto número de estudios. Al publicarse en 1949, la famosa monografía de Braudel sobre el Mediterráneo llamó la atención por el espacio dedicado al entorno físico, tierra y mar, montañas e islas. Hoy, sin embargo, el cuadro de Braudel resulta curiosamente estético, como señala Richard Grob en el capítulo 11, pues su autor no tuvo seriamente en cuenta la forma en que se modifica el medio ambiente por la presencia, por ejemplo, del hombre, como destructor de bosques para construir las galeras que ocupan un lugar tan destacado en las páginas del Mediterráneo. Por razones tanto internas como externas, no es disparatado hablar de la crisis del paradigma historiográfico tradicional. Sin embargo, el nuevo paradigma tiene también sus problemas de definición, de fuentes, de métodos y de exposición. Estos problemas reaparecerán en los capítulos específicos, pero podría ser útil analizarlos brevemente aquí. Se dan problemas de definición porque los nuevos historiadores se están introduciendo en un territorio desconocido, como acostumbran a ser los exploradores de otras culturas. Comienzan con una especie de imagen en negativo de lo que buscan. La historia de Oriente ha sido considerada por los historiadores occidentales como lo opuesto a la propia, eliminando diferencias entre Oriente Medio y Lejano, China y Japón, etc. Como señala Henk Wesleyan más adelante, capítulo 4. La historia universal ha sido vista por los occidentales como el estudio de las relaciones entre Occidente y el resto del mundo, ignorando las interacciones entre Asia y África, Asia y América, etc. A su vez, la historia desde abajo fue concebida en origen como la inversión de la historia desde arriba, poniendo la cultura baja en el lugar de la alta cultura. No obstante, a lo largo de sus investigaciones, los estudiosos se han ido dando cuenta más y más de los problemas inherentes a esta dicotomía. Así, por ejemplo, si la cultura popular es la cultura del pueblo, ¿quién es el pueblo? ¿Lo son todos los pobres, las clases inferiores, como solía llamarlas el intelectual marxista Antonio Gramsci? ¿Lo son los ilustrados o las personas sin educación? No podemos dar, por supuesto, que las divisiones económicas, políticas y culturales coinciden necesariamente en una sociedad dada. Pero, ¿es solo la preparación proporcionada en ciertas instituciones oficiales como escuelas o universidades? ¿La gente corriente carece de educación o simplemente tiene educación diferente, una cultura distinta de las élites? No deberíamos suponer, desde luego, que todas las personas corrientes tienen idénticas experiencias. Y la importancia de distinguir la historia de las mujeres de la de los hombres queda subrayada por Joan W. Scott en el capítulo 3. En algunas partes del mundo de Italia a Brasil, la historia de la gente corriente se suele denominar la historia de los vencidos, asimilando así las experiencias de las clases inferiores de Occidente con las de los colonizados. Sin embargo, las diferencias entre estas experiencias requieren también un análisis. La expresión historia desde abajo parece ofrecer una salida a estas dificultades, pero genera sus propios problemas. En contextos distintos, su significado cambia. Una historia política desde abajo debería debatir las opiniones y actos de cualquiera que esté excluido del poder o habría que tratar de la política en un plano local o en el de la gente corriente. Una historia de la iglesia desde abajo debería considerar la religión desde el punto de vista de los laicos fuera de su rango social. Una historia de la medicina desde abajo tendría que ocuparse de los curanderos por oposición a los médicos profesionales o de las experiencias y diagnósticos de los pacientes en relación con su enfermedad. Una historia militar desde abajo habría de tratar las batallas de Aguicor y Waterloo de los soldados corrientes o debería centrarse en la experiencia de la guerra de las personas civiles. Una historia de la educación desde abajo debería pasar por los teóricos de la educación o los maestros corrientes o presentar la escuela desde el punto de vista de los escolares. Una historia económica desde abajo habría de centrarse en el pequeño comerciante o en el pequeño consumidor. Otro ejemplo de nuevo tratamiento que se ha otorgado con problemas de definición en la historia de la vida cotidiana la Altersgeschichte, según la llaman los alemanes. La expresión en sí no es nueva. La vida cotidiana era el título de una serie lanzada por la editorial francesa Acherte en la década de 1930. Lo nuevo acá es la importancia dada a la vida cotidiana en la historiografía contemporánea, en especial desde la publicación en 1967 del famoso estudio de Braudel sobre la civilización material. La historia de la vida cotidiana rechazada en otro tiempo por trivial está considerada ahora por algunos historiadores como la única historia auténtica, el centro con el que debe relacionarse todo lo demás. Lo cotidiano se halla también en la encrucijada de enfoques recientes en sociología, desde Michel Sertout a Erwin Goffman, y en filosofía, tanto marxista como fenomenológica. Lo común a estas formas de abordar la cuestión es su interés por el mundo de la experiencia ordinaria, más que por la sociedad en abstracto, en cuanto a punto de partida, junto con un empeño por considerar problemática la vida diaria, en el sentido de mostrar que el comportamiento o valores dados, por supuesto, en una sociedad, se descartan en otra como evidentemente absurdos. Ciertos historiadores, al igual que los antropólogos sociales, intentan en la actualidad desvelar las reglas latentes de la vida cotidiana, la poética de cada día, en expresión del sentido ruso, y mostrar a sus lectores cómo se es padre o hija, legislador o santo en una determinada cultura. En cualquier caso, el impacto del relativismo cultural en la historiografía parece ineludible. No obstante, según ha señalado el sociólogo Norbert Elías, en un importante ensayo, la noción de lo cotidiano es menos precisa y más complicada de lo que parece. Elías distingue ocho significados en términos, desde la vida privada hasta el mundo de la gente corriente. En lo cotidiano entran acciones. Braudel lo define como el reino de la rutina. Y también actitudes que podríamos llamar hábitos mentales. Podría incluir hasta lo ritual, un hito de las ocasiones especiales en la vida de individuos y comunidades. Se define a menudo por oposición a lo cotidiano. Por otra parte, los visitantes forasteros advierten en la vida de toda sociedad ritos cotidianos, formas de comer, de saludarse, etc., que los habitantes locales no logran percibir en absoluto como rituales. Igual dificultad entraña la descripción o el análisis de la relación entre estructuras de cada día y cambio cotidiano. Visto desde dentro, lo cotidiano parece intemporal. El reto planteado al historiador social es mostrar cómo el relacionar la vida cotidiana con los grandes sucesos, como la Reforma o la Revolución Francesa, o con tendencias a largo plazo como la occidentalización o el nacimiento del capitalismo, forma de hecho parte de la historia. El famoso sociólogo Max Weber acuñó un término también famoso que podría utilizarse aquí, rutinización, literalmente cotidianización. Uno de los focos de atención de los historiadores sociales podría ser el proceso de interacción entre acontecimientos y tendencias de mayor importancia, por un lado, y estructuras de la vida cotidiana, por otro. ¿Hasta dónde, por qué medios y durante qué periodo la Revolución Francesa o la Lusa imbuyeron, por así decirlo, la vida diaria de los distintos grupos sociales? ¿Hasta qué punto y con cuánto éxito se les opuso resistencia? Problema de fuentes Sin embargo, los mayores problemas de los nuevos historiadores son, sin duda, los de fuentes y métodos. Se ha sugerido que cuando los historiadores comenzaron a plantear nuevas cuestiones sobre el pasado, a elegir nuevos objetos de investigación, hubieron de buscar nuevos tipos de fuentes que complementaran los documentos oficiales. Algunos se volvieron hacia la historia oral, analizada en el capítulo 6. Otros, hacia las pruebas figurativas, capítulo 8. Otro, hacia las estadísticas. También se ha demostrado posible releer cierto de una manera nueva. Los historiadores de la cultura popular, por ejemplo, han hecho gran uso de los registros judiciales, en especial de los interrogatorios de sospechosos. Dos famosos estudios de historia desde abajo se basan en actas inquisitoriales. Los historiadores de la cultura popular procuraron reconstruir las ideas ordinarias y cotidianas partiendo de registros de sucesos que fueron extraordinarios en las vidas de los acusados. Interrogatorios y juicios intentaron reconstruir lo que la gente corriente pensaba en función de lo que los acusados, que podían formar un grupo no típico, estaban dispuestos a decir en la situación inusual, por no decir terrorífica, en la que se hallaban. Es, por tanto, necesario leer los documentos entre líneas. Este intento de lectura entre líneas es perfectamente correcto, sobre todo cuando lo llevan a cabo historiadores de la sutileza de Ginsburg o Leroy Ladurier. A pesar de todo, los principios en que se basa esta lectura no son siempre claros. Es justo admitir que retratar a los socialmente invisibles, por ejemplo las mujeres trabajadoras, o escuchar a quienes no se expresan, la mayoría silenciosa, los muertos, es un cometido que implica mayores riesgos que los habituales de la historia tradicional. Si bien resulta necesaria, como parte de la historia total, la historia política de la época de Carlo Magno, por poner un caso, se basa en fuentes tan escasas y poco fiables, al menos como las de la historia de la cultura popular del siglo XVI. Las pruebas orales han sido objeto de gran atención. Por ejemplo, en ciertos casos de historiadores de África como Jan Bancina, preocupados por la fiabilidad de las tradiciones orales mantenidas durante siglos, y en algunos otros historiadores contemporáneos como Paul Thompson, al reconstruir la experiencia vital de la era eduardiana, se ha debatido el problema de la influencia del historiador, entrevistador, y de la situación de entrevista en las declaraciones del testigo. Sin embargo, hay que tener la honradez de admitir que la crítica de los testimonios orales no ha alcanzado la complejidad de la crítica documental, practicada por los historiadores de hace siglos. Podemos hacernos cierta idea de la distancia recorrida en un cuarto de siglo y del trecho que aún queda por andar, comparando la primera edición del estudio de Bancina sobre la tradición oral publicado por primera vez en 1961 con la versión completamente reescrita de 1985. La situación es bastante similar en el caso de fotografías, imágenes y más en general pruebas de la cultura material. Algunas obras recientes sobre foto, me imagino que es grafía, grafía y cine han puesto en evidencia la pretensión de que la cámara es un registro objetivo de la realidad, haciendo hincapié no sólo en la selección realizada por el fotógrafo de acuerdo con sus intereses, creencias, valores, prejuicios, etc., sino también su deuda consciente o inconsciente con las convenciones pictóricas. Si algunas fotografías victorianas de la vida rural se parecen a los paisajes holandeses del siglo XVII podría ser muy bien porque los fotógrafos conocían esa pintura y situaban sus personajes en consonancia a fin de producir, como decía Thomas Hardy en el subtítulo de Under the Greenwood Tree, un cuadro de la escuela holandesa. Los fotógrafos como los historiadores no ofrecen un reflejo de las representaciones de la misma. Se han dado algunos importantes pasos hacia la crítica de fuentes de las imágenes fotográficas, pero también aquí queda un largo trecho por recorrer. En el caso de las imágenes pictóricas, analizado más abajo por Iván Gáskel, al clima de entusiasmo de la decodificación de su iconografía o iconología a mediados del siglo XX, la época de virtuosos como Erwin Panovsky y Edward Wynne, le ha sucedido en un periodo de glaciación de relativo escepticismo. Los criterios para la interpretación de significados concretos latentes son realmente difíciles de formular. Los problemas de la iconografía se hacen más penosos cuando los historiadores de otras materias intentan utilizar la pintura para sus propios propósitos, como prueba de actitudes religiosas o políticas. Es muy fácil caer en una argumentación circular leyendo, por poner un caso, una imagen de Alberto Durero como síntoma de crisis espiritual y presentando luego la imagen como una prueba de la existencia de la crisis. La cultura material es, por supuesto, el territorio tradicional de los arqueólogos que estudian épocas carentes de documentos escritos. Sin embargo, no hay ninguna buena razón para restringir los métodos arqueológicos a la prehistoria y los arqueólogos han comenzado, de hecho, a estudiar la Edad Media, la Primera Revolución Industrial y más recientemente un ámbito temporal más amplio desde la América Colonial hasta la actual sociedad de consumo. Los historiadores comienzan a emularlos. Si no exaban del pasado, Versalles y otros edificios importantes de la edad moderna no necesitan, por suerte, ser excavados, sí al menos prestando más atención a los objetos físicos. En torno al nacimiento del individualismo y la privacidad en la edad moderna se basan actualmente no solo en las pruebas suministradas por los diarios, sino también, en cambio, como la aparición de varios individuales en lugar de jarras comunes y sillas en lugar de bancos y en el desarrollo de habitaciones especialmente destinadas a dormitorio. En este caso, sin embargo, es difícil no preguntarse si la cultura material no está siendo utilizada como mera confirmación de una hipótesis fundada en primer lugar en pruebas literarias. ¿Puede aspirar a algo más la arqueología del periodo posterior a 1500? Al menos en Occidente. El difunto Sirmosis Finley Finley insinuó en cierta ocasión que ciertos tipos de documentación hacen de la arqueología algo más o menos innecesario, arrojando así con una frase la arqueología industrial al cubo de la basura. Su crítica merece una respuesta seria, pero todavía está por hacer una estimación a fondo del valor de las pruebas de la cultura material para la historia posterior a la Edad Media. Curiosamente, la historia de la cultura material, un campo que en los últimos años ha atraído un notable interés, se basa menos en el estudio de los artefactos mismos que en fuentes literarias. Los historiadores interesados por lo que se ha llamado la vida social de las cosas, o más exactamente por la vida social de grupos reveladas por su uso de las cosas, confían en gran parte en pruebas como las descripciones de viajeros que nos dicen mucho sobre la localización y funciones de objetos particulares o inventarios de bienes susceptibles de análisis por métodos cuantitativos. La máxima innovación metodológica y la más controvertida en la última generación ha sido seguramente la aparición y expansión de los métodos cuantitativos, descritos a veces irónicamente como cliométrica, es decir, las medidas de la musa de la historia. Naturalmente, este enfoque tiene una larga existencia entre los historiadores de la economía y los demógrafos históricos. Lo nuevo entonces y ahora es su extensión a otros tipos de historia en la década de 1960 y 1970 en Estados Unidos. Por ejemplo, existe una nueva historia política cuyos cultivadores cuentan los votos emitidos en las elecciones o en la actividad parlamentaria. En Francia, la historia serial, llamada así porque sus datos se disponen en series cronológicas, se ha extendido gradualmente del estudio de los precios en la década de 1930 al de la población en la de 1950 y al denominado tercer nivel de la historia, el de las mentalidades religiosas o seculares. Un estudio famoso de la llamada descristianización de la Francia moderna deduce el meollo de su demostración del descenso de las cifras de la comunión pascual. Otro centrado en la Provenza del siglo XVIII investiga el cambio de actitudes entre la muerte, según se revela en tendencias expresadas en las fórmulas de 30.000 testamentos observando la disminución de referencias a la corte celestial o en los legados para celebrar funerales complicados o misas de difuntos. En los últimos años, las estadísticas realizadas con ayuda de ordenadores han penetrado incluso en la ciudadela de la historia ranqueana. Los archivos, los American National Archives, por ejemplo, cuentan ahora con un departamento de datos de lectura mecánica y los archivos comienzan a lamentarse por la conservación y almacenamiento no solo de manuscritos sino también de cintas perforadas. En consecuencia, los historiadores tienden más y más a considerar los archivos antiguos como los de la Inquisición, como bancos de datos que pueden explotarse mediante métodos cuantitativos. La introducción en el discurso histórico de una gran profusión de estadísticas ha llevado a polarizar a los profesionales en incondicionales y oponentes. Ambas partes han tendido a exagerar la novedad de los problemas planteados por la utilización de cifras. Se pueden falsificar las estadísticas pero lo mismo ocurre con los textos. Es fácil malinterpretar las estadísticas pero sucede otro tanto con los textos. Los datos de lectura mecánica no son de utilización grata pero pasa exactamente lo mismo con muchos manuscritos casi ilegibles a punto de desintegrarse. Lo que se necesitan son medios para discriminar para descubrir qué tipo de estadísticas son más de cambio de página con el patrocinio de de fiar en qué medida y para qué fines la noción de serie fundamental en la historia serial requiere ser tratada como algo problemático en especial cuando se estudian cambios a largo plazo. Cuanto más largo sea el periodo menos probabilidades habrá de que las unidades de las series testamentos listas de cumplimiento pascual o cualesquiera otras sean homogéneas. Ahora bien si ellas mismas están sometidas a cambio ¿cómo pueden utilizarse como medida de otros cambios? en otras palabras lo que necesitamos es una nueva diplomática como en el caso de las fotografías y demás nuevas fuentes ya analizadas. Este fue el término empleado por Jean Mavillon el estudioso benedictino en su guía para la utilización de documentos oficiales en un momento finales del siglo XVII en que el recurso a ese tipo de pruebas era novedoso y despertaba las sospechas de historiadores más tradicionales ¿quién será el Mavillon de la estadística la fotografía o la historia oral? ese ya debe ser el fin ¿no? vamos a ver el Mavillon el Mavillon del Mavillon Mavillon Mavillon